Este sujeto se aprovechaba de las incautas mujeres y estudiantes en el trayecto desde una universidad privada hasta el centro de la ciudad de Usulután. Se trata de Germán Cruz Gallardo, quien de manera efectiva fue capturado por la Policía Nacional Civil, minutos después de haber asaltado a una estudiante. Sí, es una detención que se hizo el día de ayer en horas de la mañana. Es el señor Germán Cruz Gallardo, de 35 años de edad. Él reside en la ciudad de Jiquilisco, pero su centro de actividad, su operatividad la ejerce, la ha venido ejerciendo acá desde lo que es la Universidad Gerardo Barrios hasta el centro de la ciudad. Lo ha hecho principalmente con mujeres. Este señor se ha dedicado a robarle, a sus víctimas normalmente han sido mujeres. La víctima habría reconocido a este sujeto. Este le habría arrebatado dinero y un anillo a la víctima. Al momento de su captura se le decomisó el dinero, pero hubo necesidad de un peritaje de medicina legal para determinar dónde se encontraba el anillo, ya que este sujeto se lo habría tragado al verse acorralado por la PNC. Y en este caso, pues la víctima, a la víctima le robó un anillo y también le robó dinero en efectivo al ser señalado por la víctima inmediatamente que se le da la captura. Ella lo reconoce de que si es él, se le encuentra el dinero que ha robado a su víctima, pero el anillo que la víctima menciona en ese momento no se encuentra. Pero a través de medicina legal se le hace la radiografía y a través de la radiografía sí se puede detectar de que en efecto lo que ha hecho es tragado el anillo en el momento que la policía le da la captura. Al ser cuestionado, el detenido negó ser el hechor del delito que se le imputa, asegurando como muchos supuestos delincuentes ser víctima de las circunstancias. A pesar que las pruebas en su contra son contundentes, según la PNC, este sujeto sigue sosteniendo su inocencia. Las autoridades esperan que este sea suficiente para obtener condena en el caso, además de esperar que más personas ofendidas por el mismo interpongan la respectiva denuncia en su contra para detener a este tipo de delincuentes que abusan de las mujeres. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile.